En el marco de la Feria Minera de la Prospectors and Developers Association of Canada, que tiene lugar en Toronto, Ecuador resalta como patrocinador del evento por tercera vez consecutiva. La delegación encabezada por la ministra Rebeca Yescas busca exhibir el potencial minero ecuatoriano, teniendo en cuenta su capacidad para preservar el medio ambiente. Nosotros somos un país en el cual tenemos una biodiversidad que debemos cuidar. Estamos haciendo minería en un espacio en el que es particularmente sensible por el tema ambiental. Nuestro país es muy rico en temas ambientales, agua, entonces debemos ser muy cuidadosos en hacer una minería industrial. Asimismo, la jefa de la cartera minera habló sobre el respeto de Ecuador al referendo que se votó en su país para establecer la voz del pueblo en esta economía. Esto responde como indicaba esta historia también de una minería ilegal, una minería no formalizada, que es lo que queremos asegurar como gobierno primero, asegurar a los ciudadanos que lo más importante para nosotros es primero un desarrollo con los ciudadanos y con el ambiente. Este miércoles se llevó a cabo el Día de Ecuador en la PDAC por sus siglas en inglés. El objetivo, según el director del Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico, Bayron Granda, es mostrar las bondades mineras del país. Es mostrar las bondades geológicas que tiene el país en cuanto a su contenido de recursos minerales y que podrían ser sujetos de exploración por las diferentes empresas que participan aquí en el PIDAC. El PDAC, que se celebra hasta el miércoles, reunirá en Toronto 3.800 inversores y 1.000 expositores relacionados con la minería, una ventana de exposición para el país suramericano.